Usted tiene derechos. Si cuenta con la documentación requerida para el trámite que necesita, debe exigir el cumplimiento de la ley. Recibir atención de todos los servidores públicos y de las autoridades es una de sus garantías constitucionales. Todos, por el solo hecho de ser personas, tenemos derechos, no lo olvides. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace valer tus derechos.